Sí, del aeropuerto de Chumani, directo para observar las incidencias de la práctica de este lunes del primer plantel. Ha llegado Carlos Robles, el futbolista colombiano, el último refuerzo de Díez Trongest y en un ratito más seguramente va a estar por acá por el complejo y si se resuelven los últimos detalles, la firma del contrato, por ahí esta tarde ya puede lucir el uniforme de entrenamiento del plantel en lo que será su primera sesión bajo el mando del técnico español Zescalvo. Tú lo recibiste Jorge Buendía en el aeropuerto, hablaste con él, ¿ya tienes alguna impresión? Sí, 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 dice que futbolista de 30 años, que ha adquirido ya la madurez necesaria por su paso, por el fútbol de su país y ahora intentará poner al servicio de Díez Trongest todo el conocimiento que tiene. Jorge, ¿cómo te va? Buenos días, el viernes vos nos anunciabas, la semana pasada en realidad nos anunciabas ya los nombres que se iban a dar en las próximas horas para ese entonces y se cumplía con lo de Paula Arano y nos mencionabas también a un extranjero más, no era Robles, Parra si no me equivoco para que podamos confirmar un poquito más sobre las llegadas, las posibles y qué podemos más seguir esperando de vinculaciones con el Tigre. Carla, ¿cómo te va? Está cerrado prácticamente la llegada de futbolistas extranjeros, el cupo de seis ya está completo con Robles, su compatriota Michael Ortega, los uruguayos Gonzalo Castillo Junior Arias, el argentino Isnaldo y por ahí se me escapó. Y Quique Treverio. Exactamente, Enrique Treverio, sí, solo seis y a nivel nacional también prácticamente ya está cerrado el tema de refuerzos, salvo que el técnico haga algún requerimiento de último momento. Bueno, hay que estar atento entonces a lo que pueda solicitar rescaldo, en todo caso ya conociendo un poco de lo que significa este, bueno, este modelo 20-23 para Strongest. A ver, repasemos un poco lo que hace el cronograma para el Tigre, Jorge, a partir de confirmarse ya el amistoso internacional que tiene, tiene que trasladarse a Argentina, ¿qué se sabe de lo que va a ser estas tres semanas que nos resta de enero? A ver, esta semana va a desarrollar todo el trabajo en algunas sesiones en doble y otras en simple turno aquí en su predio de Alchumani. Y la próxima semana, domingo o lunes, el plantel va a viajar a Argentina. Para el próximo sábado 21 está confirmado el partido con el Atlético Tucumán y la dirigencia está haciendo gestiones para jugar en otras ciudades de Argentina que podría ser en Salta contra Juventud Antoniana de Salta, Gimnasio Tiro de Salta y también Talleres de Córdoba. Son las opciones que se maneja porque la idea es estar entre una semana a 10 días en el vecino país.